El 99% o 99,8% va afuera. Sobre todo Estados Unidos y ya después Europa, de Australia, de China, de Hong Kong. Son patucos, inspirados en zapatillas de coleccionismo, zapatillas míticas deportivas, y que están hechos con crochet, que están hechos a mano, con algodón, con hilo de algodón. El 100% de los que compro las zapatillas es porque son coleccionistas de zapatillas. Se llama por mi hijo, que se llama Romeo. Es un hombre dulce y todo el mundo lo tiene como tal. Y eso, para una marca de zapatos bebés nos cuadraba bastante bien. Se tarda por lo menos, yo qué sé, tres veces más, cuatro veces más, que en hacer unos patucos normales que estamos acostumbrados a ver en las tiendas de por aquí. Tenemos a un equipo de mujeres, preparamos los patrones de modelos nuevos y tal, y hacen el patuco. Si fuese muy, muy, muy bien, el primer sitio donde podrían atiendas es en Nueva York, que es donde tenemos bastantes pedidos. Como en otros sitios no están acostumbrados a hacer ese tipo de traición del ganchillo, pues es más curioso en esa zona y entonces llama más la atención. No me gusta trabajar para nadie, entonces siempre he intentado de buscar trabajar para mí. Me dedico a tatuar, antes era bailarín, todo va por el artisteo. Me gusta mucho la moda, me gusta mucho todo ese mundillo, entonces ya estoy pensando en más cosas, en cubrepañales o zapatillas de material, y todo a lo mejor en torno a lo que son los bebés de cero a un año, pero sí que amplía bastante el campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!